¡Mamá, por favor! ¿Qué rayos haces? Esta no eres tú. Esta es nuestra historia. ¿De verdad tienen la casa? Dicen que está embrujada. Solo son mentiras y está a mitad de precio. No hay otra opción. Nuestra madre siempre fue muy amorosa. Hola, mamá. Saldremos un rato. Y yo como buena hermana pequeña los acompañaré. Cuídense mucho, hijos. Los amo. Pero de repente todo cambió. Te estoy hablando, niño tonto. No sé por qué te tuve. ¿Qué rayos pasa contigo? Es como si fueras otra. Pronto verás quién soy en verdad. Mamá, vuelvo pronto. Si sales por esa puerta, no volverás con vida. Creo que alguien amaneció de malas. Chao, hermanita. Mamá, ¿qué haces despierta hasta ahora? Hola, hijo. ¿Mamá? Te dije que no volverías con vida. Mamá, ¿has visto a mis hermanos? Acabé con ellos. Así como con ti. Ese día mi madre nos cosió los ojos. Quitándonos nuestras vidas.